Oye, ¿cómo vas? Yo sé que estás triste. ¿Por qué? ¿Cómo vas? Yo sé que estás triste. Yo sé que estás triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que estás triste. Yo sé que estás triste. Oye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú que estás triste? ¿Por qué? Y esto que estás triste Y esto que estás triste Oye ¿Cómo va? ¿Por qué? Oye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!